Como decía el día de ayer a las 0045 aproximadamente, sobre calle Mosconi, Lázaro Martín, personal policial de jurisdicción de comisaría segunda tuvo que concurrir al lugar en virtud de haberse suscitado un presunto desorden. Al constituirse establecen de que los propietarios de dos vehículos estuvieron agresivos entre ellos, dado a que uno de ellos había realizado una mala maniobra y casi colisiona sobre uno de los conductores. En este caso estaba involucrado un FIA 1, que venía su propietario de Cipolletti y un Peugeot 306 de la localidad de General Roca. Al momento de constituirse personal policial, observan que el conductor del Peugeot 306 se encontraba en aparente estado de ebriedad. Por lo tanto, se procede a realizar la diligencia correspondiente y es en esos momentos de que el otro acompañante que se encontraba junto a esta persona se torna agresivo con el personal policial, no colaborando con el procedimiento y el conductor del vehículo se negó a hacer el test de alcoholemia. En virtud de esa situación, el personal observa que el conductor del vehículo, que hubiera sido el que realizó la maniobra indebida, arroja una bolsa de nylon que contenía una sustancia la cual aparentaba ser cannabis activa, marihuana. Por lo tanto, se solicita la presencia de personal policial de antinarcótico, llegando al lugar y contratando que efectivamente era cannabis activa, aproximadamente unos 4 gramos. que tenía en ese momento el conductor del vehículo Peugeot, el general Roca. Por tal motivo, se procede a realizar las actuaciones correspondientes, en primera instancia labrándose las infracciones de tránsito, en virtud de que el conductor del vehículo Peugeot crecía de la totalidad de la documentación del vehículo, asimismo por la ley 23.737, en virtud de la tenencia de esta sustancia prohibida. Y fueron conducidos a la dependencia policial a los fines de las respectivas notificaciones.